Yo entré al colegio el primer año que entraron las mujeres. Mis papás casi me querían echar de la casa porque yo pasaba todo el día en el colegio. Veníamos, este centro alumno, como con una carga histórica, que el colegio fuera lo más grande del universo interestelar. Esa recta final fue una explosión de alegría. Yo me emociono porque es un recuerdo muy lindo. Una casa, aunque sea un ex-alumno, que puedo sentirme como el más grande del mundo. Puede que me vaya, puede que nunca más vuelva, pero siempre volveré al momento en el que se recuerda. Siempre hemos sentido que este colegio es nuestra casa. O sea, era más que la casa. Y los amigos que tenemos y que nos juntamos son de acá. Uno se acuerda más del colegio, del recreo que de la clase. Y todos esos momentos eran la risa, que era una ceremonia, que era comunión, que era formar también comunidad. A mí me gustaría mucho que fuera realmente una casa que creara encuentro. Si esta casa lograra hacer eso, para mí sería maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!